Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, vuestro lindo gatito, y hoy estoy muy feliz de estar aquí en el Festival de la Fortuna, una nueva actualización de Tom en busca del oro. Tenemos a Ángela Fortunada y a General Tom, y yo ya los he conseguido, así que quiero enseñaros estos dos trajes que son magníficos, son guapísimos. Ahí vamos con General Tom, vamos, en busca del oro Tom. Vamos Tom, salta, salta, salta. Tenemos que coger todas esas cartas chinas. De esta manera nos darán premios. Vamos, ¡oh, se me ha escapado el casto! Con el General Tom tenemos poderes. Uno de los poderes es que tenemos varias vidas. ¡Oh, oh! Cuidado con el vagón, que salta mucho. ¡Viento bien! No os olvidéis que estamos en busca del oro. Es diferente a Maltaki, pero más. Aquí no vamos con todos los mapaches. Aquí nuestra opción es encontrar el mayor oro posible. Los mapaches nos lo intentan quitar, pero nosotros tenemos que capturar todo el oro que podamos. ¡Bien! ¡Hemos salido el casco! ¡Esto me da poder! Cuando tengo el casco no me puedo golpear a nadie. ¡Soy invencible! ¡Oh, qué salto! ¡Uh, qué bueno Tom! ¡Me encanta este traje, es genial! ¡Venga! ¡Métete ahí Tom en el túnel! ¡Oh, ese mapache! ¡Cájale! ¡Cájale! ¡Cájale ese mapache! ¡Vamos con cada ese mapache que es muy malvado! ¡Cájalo! ¡Fijaos la velocidad que llevo! ¡Este traje tiene una velocidad sónica! ¡Madre mía, qué malvado ciudad! ¡La verdad se los estoy haciendo genial! ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡Cuidado el coche! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Oh, cuidado! ¡Menos mal, tenía el casco! ¡Tenía el casco y no me he chocado! ¡Tenía el casco y no me he chocado! ¡Os lo dije! ¡El casco es como una vida! ¡Oh, ahora sí me he chocado! ¡Ahora sí me he chocado! ¡Perdón, pasa nada! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Este traje especial tiene varias vidas! ¡Venga, Tom! ¡El túnel! ¡Ah, el mapache! ¡Tenemos que vencer a ese mapache! ¡Vamos! ¡Tenemos golpear a ese mapache! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que cazar a ese mapache! ¡Hay que cazarle y quitarle todo el oro! ¡Vamos! ¡Vamos, Tom! ¡Wow! ¡Qué bien, Tom! ¡Sigue así! ¡Cuidado! ¡Cuidado las piernas! ¡Cuidado! ¡Cómo me cae una de esas en la cabeza! ¡Va a acabar con miedo! ¡No! ¡Ahí lo tengo! ¡Vale! ¡Dale con los martillos! ¡Vale! ¡Dale, Tom! ¡Dale fuerte! ¡Vamos, Tom! ¡Vale! ¡Oh! ¡Le estoy quitando todo el oro! ¡Sí! 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 ¡Le estoy quitando todo el oro! ¡Toma! ¡Le he quitado 300 de oro! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto va muy de prisa! ¡Cuidado! ¡Los aviones! ¡No! ¡Cuidado los aviones! ¡Cuidado los aviones! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eje! ¡Va abajo, abajo, abajo! ¡Cuidado! ¡Que he tocado! ¡Le he tocado! ¡Le he tocado! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy un poco mareado! ¡Me estoy medio golpeado! ¡Me he golpeado! ¡Y estoy un poco mareado! ¡Ya está! ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Menos mal! ¡Y entonces así vas a completar la misión! ¡Vamos! ¡Estoy a punto de completar la misión! ¡Vamos! ¡Qué salto! ¡La verdad que me está encantando este nuevo traje! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo va esto! ¡Fijaos en el imán lo que dura! ¡Wow! ¡Mobre mía! ¡Qué velocidad! ¡Oh, Dios mío! ¡El casco! ¡Sí! ¡Tengo casco! ¡Tengo casco! ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! ¡Sí! ¡Conseguido! ¡Hemos conseguido! ¡Toma! ¡Hemos completado la misión! ¡Bien, Tom! ¡Lo has hecho genial! ¡Sí, casi Tom! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto se está completado! Bueno, hasta aquí he llegado, no está nada mal. Ahora, si queréis, vamos a probar el otro traje. ¡Luz es Ángela Fortunada! ¡Vamos, Ángela! ¡Tengo otra comisión! ¡Como veis, es un traje de Ángela en China! ¡Es un traje asiático! ¡Oh! ¡Pero es muy guapo, eh! ¡Es muy guapo! ¡Ángela va muy guapa! ¡Está chulísimo! ¡Está chulísimo! Fijaos que me gusta más este traje que el anterior. Me gusta más el de Ángela que el de Tom. ¡Le queda muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Y además no tiene tanta velocidad como el de Tom. Lo puedes manejar mucho mejor el Ángela que a Tom. A mí me está gustando más este. ¡Es genial, Ángela! ¡Qué buena eres! ¡Fijaos que tengo el imán! No tiene tanta velocidad, es más fácil. ¡Y otra vez el imán! ¡Vamos! ¡Al túnel! ¡Al túnel! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Esto se complica! ¡Esto se complica, amigos! ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Oh! ¡No! ¡Toma, teretas! ¡Ha sido genial! ¡¿Cómo has hecho eso, Ángela?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡A izquierda! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se está poniendo cada vez más veloz! ¡Cada vez más veloz! ¡Toma! ¡Fijaos en el casco! ¡Ahora llevo un casco sin invencible! ¡Sí! ¡Le he quitado 150 de hora al mapache! ¡Toma! ¡Esa ha sido muy buena, Ángela! ¡Sigue así! ¡Uh! ¡Más que hasta! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah, el avión! ¡Fijaos! ¡He conseguido el avión de Ángela! ¡Qué guapo el avión chino! ¡Fijaos! ¡Es un dragón! ¡Es un dragón! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Fijaos que es un dragón chino! ¡Vualá! ¡Y además dura muchísimo! ¡Tura muchísimo! ¡Casi más de 20 segundos! ¡Más de 20 segundos! ¡Es una pasada! ¡Vamos, Ángela! ¡Que lo que la nada hace es a punto de completar la misión! ¡Vamos, Ángela! ¡Sí, casi Ángela! ¡Sí, eh! ¡Vamos! ¡Esto es muy fraca! ¡Claro! ¡Oh, no! ¡Me he mareado! ¡He tocado! ¡He tocado ahí! ¡Me he mareado un poco! ¡Vamos! ¡Vamos, que lo he completado! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Pero cuidado! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Oh, qué salto! ¡Ha sido genial! ¡Ha sido genial! ¡Acabar con esa boltereta y he completado la misión! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡He completado la misión! ¡Espero que os haya gustado mucho esta nueva actualización de Tona por el oro ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo de este lindo ganito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!